Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hace ya un tiempo colgué una foto en Instagram de una manicura francesa que me había hecho y de los productos que había utilizado para hacérmela y muchas de vosotras me pedisteis que por favor hiciera un vídeo enseñándoos cómo me la hago. Entonces es lo que voy a hacer hoy y además os voy a hablar de algunos productos que utilizo para cuidarme de las uñas. La manicura francesa es un estilo que me gusta mucho, lo llevo bastante a menudo, creo que pega con todo lo que te pongas de ropa, le da un aspecto muy limpio a las manos y aunque es una manicura muy antigua que en los años 20 y años 30 era muy popular, hoy en día se sigue llevando y además hay muchas variantes y a mí el efecto me gusta mucho. Y ahora paso a enseñaros cómo me he hecho esta manicura. ¡Gracias! 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 Bueno, como habéis visto es bastante sencillo, la verdad es que el pincelito fino facilita mucho la aplicación a la hora de hacer la línea y ahora os voy a hablar de un par de productos que utilizo para hidratar las uñas. Creo que es imprescindible hidratar las cutículas porque de eso depende cómo nos va a crecer la uña. Entonces voy a empezar hablando de esta crema que es de Sally Hansen, se llama Diamond Strength y es una crema ultra rica para cutículas. Es una crema muy muy untuosa, dice que hay que aplicarla por la mañana y por la noche pero yo me la suelo aplicar solo por la noche a no ser que las tenga muy muy mal porque tarda bastante en absorberse. La verdad es que cuando lo abrí pensaba que faltaba la mitad del frasco pero luego me di cuenta que es que viene solamente 10,3 mililitros con lo cual es poquito pero me está durando mucho más de lo que yo creía que me iba a durar porque es tan poca la cantidad que hay que aplicar que la verdad es que dura mucho. Tiene un olor bastante fuerte, a mí me gusta como huele pero también es algo que me llamó la atención y sobre todo si tenéis muy deshidratadas las uñas o las cutículas os lo recomiendo. Cuando llevo esmalte de uña solamente me la aplico por la cutícula y luego si algún día no llevo pues también se puede aplicar en la uña y ayuda a hidratarla. El otro producto que utilizo para hidratar las cutículas es este aceite de Sephora y bueno me gusta mucho sobre todo por el formato porque viene con un pincelito con lo cual no te embadurnas de aceite solamente tienes que apretar un poco y ponerlo en la cutícula y alrededor de la uña y este al contrario que el de Salihansen que solo me lo pongo por la noche este me lo aplico en cualquier momento del día lo llevo siempre en el bolso metido en una bolsa de plástico aunque nunca se ha salido pero lo llevo en una bolsa de plástico por si acaso y cuando me acuerdo me lo aplico y la verdad es que también es buenísimo. La crema de Salihansen creo que es más hidratante todavía porque no sé es como muy untuosa y enseguida notas el efecto y esto pues también es muy untuoso, es un aceite, es una mezcla de 5 aceites y además tiene vitamina E que es antioxidante y la verdad es que lo recomiendo mucho, me gusta también porque se absorbe rapidísimo yo no soporto tener las manos pringosas y la verdad es que este aun siendo un aceite se absorbe muy rápido y por último os voy a hablar de como me retiro yo las cutículas, utilizo este producto de Mabala que se llama Quita Cutículas y la verdad es que me gusta mucho porque me facilita bastante el trabajo, te lo aplicas en las cutículas y alrededor de la uña lo dejas actuar unos minutos y luego con un palito de naranjo las vas retirando como os digo esto hace prácticamente todo el trabajo, no tienes que hacer nada de esfuerzo ni rascar ni nada con el palito y la verdad es que me parece muy buen producto. Bueno chicas pues espero que os haya gustado la manicura de hoy a mi la verdad es que el efecto me gusta mucho y espero que os haya sido útil también los productos para el cuidado de las uñas que os he enseñado si tenéis cualquier pregunta ya sabéis en los comentarios y nada más yo 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 Gracias.